El álbum de los grandes éxitos de The Agles superó a Thriller de Michael Jackson como el más vendido de todos los tiempos en Estados Unidos. Además, el disco Hotel California, de esa misma banda estadounidense, está en el número 3 de la lista elaborada por la Asociación de la Industria Discográfica de RIA, por sus siglas en inglés, y difundida esta semana. Alan Connord, de la Noticias, intenta responder de qué se trata la famosa y sobrecogedora canción que le da nombre a esa producción. Las estrellas del rock de los años 70 no solían ser amables con los hoteles. En Life's B en God, el guitarrista de The Agles, Joey Walsh, describe el proceso sin rodeos, vivo en hoteles, destruyo las paredes tengo contadores que pagan por todo todo podía ser una pequeña fortuna. En la historia oficial de la banda, Walsh recuerda una noche en el Hotel Astor Tovers de Chicago, en la que él y la estrella de The Blues Brothers, John Belushi, dejaron una cuenta de US en daños. Glenn Frey y Don Enlay, también integrantes de The Agles, toleraban en silencio la destrucción que Walsh causaba. Pero cuando les tocó escribir sobre lo que significaba para ellos vivir viajando, el resultado fue mucho menos literal y produjo ganancias enormes. Don Enlay había estado jugando con la frase Hotel California durante algún tiempo. Pero para convertirse en una canción, tenía que pasar por un proceso estricto que la banda había adoptado a mediados de los 70. Otro guitarrista de The Agles, Don Felder, tenía el encargo de grabar unos arreglos y enviárselos a Frey y Enlay para que los aprobaran. Los acordes que compuso seguían un patrón más cercano al flamenco que al rock, pero Frey y Enlay los aceptaron. La letra que ambos le pusieron a la música habla de un viajero cansado que se ve atraído por un lugar hermoso, pero con personajes grotescos. El sitio es encantador y sobrecogedor al mismo tiempo y parece que el hombre nunca podrá escapar de ahí. Los fanáticos de la canción, lanzada en 1976, siempre han tratado de decodificar sus imágenes o formar un conjunto coherente con ellas. Pero probablemente valga la pena tener en cuenta las palabras de Frey, decidimos crear algo extraño, solo para ver si podíamos hacerlo. Final de la publicación de Youtube Número de Noy Radiomoví letra de Mark es decir, más que oculto, cualquier significado que pueda tener Hotel California es involuntario. La imagen de un hombre en un entorno rural desconocido, inseguro de lo que está viendo, imita, dice Frey, la novela El mago, de 1965. Esta primera obra del autor inglés John Fowles ganó popularidad por mostrar un mundo secreto, en este caso en una isla griega, en el que la realidad es dudosa. Algunas teorías sobre el tema son más o menos un resumen de lo que la gente promedio sospechaba de las estrellas de rock. Así, para algunos, el cálido olor a colitas es una referencia a la marihuana y puedes pagar la cuenta cuando quieras, pero nunca puedes irte demuestra que el hotel es en realidad un hospital psiquiátrico o algo que se le parezca. La vaguedad es la herramienta principal de los compositores, le dijo Frey a un periodista en 2003. La canción, funciona. Significa lo que el oyente quiere que signifique. En términos de resultados, significa que Hotel California suena en las radios estadounidenses cada 11 minutos. Significa lo suficiente como para que en 2017, Teag les dejaran de demandarse entre ellos para demandar a un hotel mexicano que se llamaba como la canción. Los oyentes menos extravagantes obtienen una sensación del tema, más que un significado. Una sensación de pérdida de inocencia. Las líneas sobre ser prisionero en un mundo de champán rosado sobre hielo mezclan sentimientos de placer y remordimiento. Y a ti, ¿cómo te hace sentir este éxito? Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido.